El día de hoy el exfuncionario Bruno Pacheco presentó su renuncia al cargo de secretario general de Palacio. A través de su cuenta oficial de Twitter, expresó dar un paso al costado para evitar que el presidente sea un objeto de campaña de desprestigio. A los minutos Pacheco volvió a reiterar su publicación, pero esta vez señalando que no sería el pretexto de unos y otros para golpear al líder del gobierno, del pueblo y de la democracia. Hasta el día de hoy el exsecretario general del despacho presidencial es acusado de una intromisión en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas y en las revelaciones de conversaciones en las que buscaría favorecer a diversas empresas. Cabe resaltar que Bruno Pacheco estuvo en este cargo alrededor de cuatro meses, además de las incontables veces que se le ha visto junto al jefe de Estado. Por su parte, Susel Paredes, congresista del partido Morado, señaló que el secretario de Palacio no está preparado para dicho puesto y deben contratar a una persona que le brinde seguridad al presidente, más no papelones. Un secretario general de Palacio tiene que ser una persona muy preparada, muy discreta y además lo más importante es el que chequea lo que tú vas a firmar como presidente. Entonces es evidente que el caballero no está preparado.